Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en el Super Round del Béisbol Masculino Se ha jugado el día de hoy, en la segunda fecha, Colombia y Panamá, México contra Brasil Vamos a ver, enfrentamiento entre Colombia y Panamá, luego en Colombia por 2 a 1 El primer INC 0 a 0, el segundo INC 1 a 0 a favor de Panamá El tercer, cuarto y quinto INC 0 a 0, el sexto INC 1 a 0 a favor de Colombia El séptimo INC 1 a 0 a favor de Colombia, 2 a 1 entonces el resultado final de este partido Luego tenemos el México vs Brasil, México derrotó 5 a 1 a Brasil Los primeros 3 INC 0 a 0, el cuarto INC 1 a 1, el quinto INC 0 a 0, el sexto INC 4 a 0 a favor de México El séptimo INC 0 a 0, 5 a 1 entonces lo ganó México ante Brasil Con estos resultados, como han quedado las posiciones Bueno, creo que les anda un hándicap a Brasil y Colombia, ¿no? Porque Ahí habrían jugado como 3, pero Ya, Brasil, 2 jugados, 2 ganados, 1 perdido Por eso les digo, hay un temita en Colombia, 2 jugados, 2 ganados, 1 perdido Mientras que Panamá, un ganado, 2 perdidos Y México, un ganado, 2 perdidos Es bastante curioso ese tema en el béisbol Pero bueno, así ha quedado la cosa El día de mañana tenemos medalla por el bronce en México contra Panamá Y medalla por el oro entre Brasil y Colombia en el béisbol masculino Y así se termina todo Entonces mañana, ya saben, se termina el béisbol